Buenas a todos, aquí comentando desde Oblivion Y ayer cuando terminé de grabar me puse a investigar un poco A ver como podría encontrar el anillo ese Y creo que ya lo descubrí, porque esto me indica que es por aquí Pero claro, aquí no hay nada, o sea, está como Está como medio bugueado esto Mirad, aquí te vas y no hay absolutamente nada O sea, me indica como que es por aquí o algo así Y aquí solo hay queso y poca cosa más O sea, me indica que es igual este barril, pero no, hay un martillo de reparación No, 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 no hay nada, no hay absolutamente nada Si acaso, ¿dónde era? Aquí hay como una especie de que parece una compuerta Aunque mi personaje no cabe, muy bien no cabe por ahí Así que yo me fui por aquí, o sea, después Cargué partida, o sea, guardé partida antes Porque yo lo llegué a robar y todo para ver si era eso Pero que lo ponía aquí Y me fui por aquí, más o menos por aquí A ver Ya que estoy Mira, tres de oro Qué guay, cómo mola Bueno, entonces me voy por aquí, zona de servicio Por aquí puede entrar cualquiera, por lo visto, eso me extraña, la verdad Es curioso Y bueno, a ver, aquí es Tu, 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 por aquí no es Hostia Bueno, aquí hay guardias, o sea, pues hay poco por aquí, la verdad Entonces aquí no es Vale, entonces te pones a buscar O sea, tienes que ir a una zona donde pones sala de los señores o algo así Creo que era, a ver Por aquí No, aquí solo hay un cofre Y aquí tampoco hay nada Bueno, pues vamos Tu, 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 tu Ojo, estoy sudando Es que Me ha costado un Que esto funcionara También hay que mirar por si acaso Y por aquí Cosas porque En los castillos suelen haber muchos pasadizos No es invisible, ¿verdad? Puerta de madera muy fácil No sé si es por ahí Por aquí no Bueno, ya puedo ver por aquí Pues no Pues por aquí no hay nada Vale, vamos por aquí, a ver Vale, esto me pone sede de gobierno Le digo, hubiera Hubiera arriba Espérate, espérate, espérate Creo que era arriba Claro, está en la zona de Zona del servicio, claro Aquí no Ya decía yo que aquí no podían estar los tipos estos Pero que me fui por arriba Aquí está Zona brigada de los señales Pues ya está Por aquí Y aquí sí vamos a ver Que hay guardias Rondando por aquí Que no Que no duermen A ver Cuesta de madera Creo que es así Comisario y curandero Pero no A ver Esto Mira, esto es muy extra ¿Veis? Aquí no hay nada Aquí hay que mirarlo todo Vale Ahí hay un señor guardia ¡Uy! Me he llegado Me he llegado a meter Me he hecho la invisibilidad Cada vez tiempo Puerta de madera difícil A ver Y aquí están Y aquí están el conde Y la condesa Y bueno, cuidado Está aquí, eh Bueno Bueno, me lo he hecho mal Añade a la Haragi ¿Vale? Jollas de bronce Y esto Tibinesis Elder Scrolls O sea El pergamino antiguo Famoso Después podéis mirar Por aquí A ver si hay algo No creo que No hay mucho Pero bueno O sea Hay ropa Ropa buena Pero Yo voy a mirar Un poco A ver si hay Manual de hechicería Me van a pillar Al final Por hacer el dondo Guerrero A ver si mi bloqueo ha mejorado ¡Uy! Pensaba que me habían descubierto Bueno, vamos a salir ya de aquí ¡Uy! Me habría descubierto Bueno, voy a salir No sé por qué me indicaba el otro Ah, sí Porque aquí debe de haber algún pasadizo O algo Yo voy a ver algún pasadizo Por aquí Aunque yo no lo veo Pero que seguro que lo hay De hecho es que si hubiera por aquí Alguna lámpara o algo Ah, sí Si te pones así Súper sigilo Bueno, que da igual O sea, te pones así De hecho es que si te pones la invisibilidad Y pasas delante de alguien Vas a ir andando por aquí No sé Yo voy a ir por donde he vuelto Vale, abierto Pues ya está Eh, mira Te pones así Y dónde está esto El sigilo Mirad Te vamos a pasear así Y ya veréis Veis que como va subiendo un poco Pero, mira Si no queréis meteros en líos O yo que sé Te pones a la isla Enfrente del guardia El no te ve Y ya está, ¿veis? Así de sencillo Sin Oblivion Por subir nivel Es súper fácil O sea Y si encima Tienes nivel 1 Y no subes nivel Simplemente Vas subiendo habilidades y tal Es súper sencillo Porque Están los bichos Están los Sí, por ejemplo Los soldados Después se les mejora la armadura Los portones, por ejemplo Los bichos se hacen Joder, joder, joder Váyalá Los bichos se hacen Súper complicados Y tal Y casa de Ahai Voy a esperar Y el nivel 1 Son Los bichos de nivel 1 O sea Solo te enfrentas a lobos Y tal Por ejemplo No hay glitches Pero bueno Es que entonces le quitará Que hacer juego Ahí Vete Danos Lo miro bien Y es súper fácil ¿Hola? Vale, ahora Se había quedado pillado en el 3 Vamos a esperar Claro Que son Ah, es que son las 7 Son las 7 de la tarde De momento El vídeo de ayer va bien O sea De momento No han pasado cosas raras 4, 5 Espero Que sean las 9 Atajari Vale, ahora Se supone que es el gremio de ladrones No, no Si no me echan Bueno, no No me echan Pero no le sienta bien Mira, me está expresando Anillo robado Siempre es buena Con Andahari Estoy agradecida Por la memoria Y tu honor Algo así Yo no sé inglés Soy ya aprendiz Voy a mejorar mi elocuencia Le gusta esto Y esto Creo que tengo un nivel Caza rápida Tú pegarías mucho En Sibir en Isles La verdad A ver dónde tengo que ir Eh Nahari Queda muy complacida Y me recompensó Muy bien por el anillo Tengo la sensación De que odia a los argonianos No es de extrañar Que Amusey Tuviera problemas con ella Ahora todo lo que tengo que hacer Es informar Escriba en Bravil Vale Bravil se parece mucho A Ripten O sea Es que encima Están ahí Al Al sureste Y tal Se parecen mucho Son así De madera Con Con el río Ahí por la mitad De la ciudad A ver Escriba Anillo robado De Andari Gracias Bueno Estamos aquí Como podéis ver Este crimen No lo he hecho Pero me sé un poco La historia ¿Qué? Eh QDI Esa misión es Es una pasada Esa la haremos Esa me encanta Está muy mal Que si no es joven Que si no es joven He is the greatest Of all thieves I have heard it said Certain Pues venga Vamos a Esto Ok Eh Tengo que ir por aquí Vétero Él está aquí Pero si sabes Vive en Imperial City Vaya 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 Parkour Ah Me quedo aquí en mancha Eh Se me ha marcado Ah Se me había marcado esto Ya decía yo ¿Qué tengo que hacer? Hostia Ha traído guardia de toda la ciudad imperial Para bloquear el waterfront Ha prometido permanecer allí Hasta que alguien derate al zorro drill Si quiero ayudar Tendría que encontrar Metere de él Se esconde en algún lugar De la ciudad imperial Pues vale Vamos al barrio del templo Dios A ver Según esto está en verde ya Me marca aquí Pero por aquí está en verde Así que Me imagino que estará aquí Bueno Voy a preguntar a los mendigos Metere de él Vale Pues por aquí Vamos A salvar al gremio De ladrones Vamos 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 Perro Ay He empezado la Por aquí Os imagináis La ciudad imperial Sin Sin La separación de los barrios Si no hubiera Estuvido en las murallas Estas En verdad Sería grande Es una ciudad A ver No es una ciudad Comparable A una ciudad de verdad Pero Mira Para ser un videojuego Y tal Está bien ¿Dónde me he metido? Por cierto ¿Tú no eres? ¿Qué? ¿Qué sois hermanas? ¿O qué? Estoy ocupado Sois hermanas Supongo Yo también ¿Cuál Calendil Calendil These are Foul times Formos Armand Is under House of Rest Again Our business In the water Front Is totally Shut it We need To get Hieronimus Lex To lift Pomcha Lo Put Together Plane 你 And 4 Other Operatives Will Stage High Profile Thefts All ¡Ayudaré! ¡Uhh! ¿Y si me hubiera pasado el Grimio de Magos? ¿Lol? Si me hubiera pasado el Grimio de Magos, ¿cómo sería esto? Que ahora tengo curiosidad Porque claro, tú te conviertes en Magos Supremos Es un spoiler, pero que era evidente Pues yo soy un señor de Aedrigo ¿No te caigo bien? ¿Te gusta? Vale ¡Joder! ¡Joder, macho, tío! Se me ha ido un Justy de mierda ¡Joder! ¿Qué cojones, tío? La mitad de mis vídeos me los paso haciendo esto Ah, mira, puedo más ¡Ay, a ver! Dios, no sé si iré andando Va, me teletransporte y ya está Es que me duele el pecho Os imagináis que me da un infarto en mitad del vídeo Espero que no Pararía la grabación Y lo subiría ahí Corriendo Y esto es lo último que haré en vida Por mis huevos que subo este vídeo, mire Aunque llevemos Un cuarto de hora Hostia, que me ha temblado Casi nada Voy a esperar a que sea de noche Es que después ahí van a ver un huevo de magos Es que eso es mi duda Si me paso el nombre de magos ¿Cómo sería esta misión? ¿Tú no duermes? ¿Chiquilla? ¡Ay! Me tiré la nota en el escaparate Pero tendría que abrirlo Para sacar el bastón ¿Qué? Pero si ya lo tengo ¡Hala! ¿What? ¿Lol? ¿Cuál era la nota? ¡Ah, mierda! No la he leído Bueno Pues nada Hola No lo he hecho mal ¿No? Lo he hecho bien No me han descubierto No parece que vengan a por mí ¡O vamos! No sé que me he metido dentro Se me va a pasar a verlo ¡Ah! Hola No, amable guardia Vas, vas A ver A ver Eh, tú Bastón Sí, aquí está ¿Qué hacemos mientras esperamos? Chachi Eh, vale Que Shadow te oculte A ver, eh, ¿dónde está la misión? Pues supongo que será en Waterfront Mago Guerrero de la Defini Vale, eh Eh, no sé dónde estaría ahora Y Eronimus Let's Y Eronimus Let's Lol Eh, eh, que no tengo Que no tengo subtítulos Vale, Paul Back to Positions Dios Mientras que espiaba a Eronimus Let's Eh, vi que un Daedra le entregó una nota Les comenzó a sacar a su vigilante de Waterfront Creo que este es el momento de informar a me entre de él Les dejo caer esta nota Me pregunto si podré encontrarla Ah, pues ya está Y Eronimus Let's Tu vendetta contra el Zorro Gris ha sido muy costosa para la Universidad Arcana Usaste los guardas que patrullaban nuestra propiedad En su ausencia a alguien le robó varios artefactos de la Universidad Te pedimos que devuelves los guardias a sus puestos inmediatamente Si no lo haces nos queremos forzar a llevar este asunto a tu superior Raminus, pueblo Mi amigo Mi amigo Ramonus Raminus Tío, es un tremor Eh, a ver si sigue por aquí O que se ha llevado Se ha ido ya Se ha ido por aquí antes Lol No, solo hay guardias y tal Me he dejado súper, súper rayado Es que La verdad es que no me lo esperaba O sea, me lo sé, pero no me acordaba de esto Uff Dios Por eso no había guardias en la Universidad No sé cuánto dura O sea, cuántos vídeos llevará más Supongo que Este y Uno o dos más A ver, por aquí 21 minutos O sea, no llevamos mucho Mi vídeo solo en dividir a 40 Por ahí I'm glad you're here You're ready You're ready You're ready You're ready You're ready to evacuate the waterfront I have one last task for you As a sign of good faith The thieves However, the wizards are not to be trusted I'm sure You would have no problems about Instead, I want you to put Warmir's ice stand Into Bontus Veyman's safety You're a greedy bastard, aren't you? I like that in a thief You'll have to see Scriva Bueno, pues vamos a dejar esto Y hablamos con Scriva A ver cuál es la misión exactamente Eh Vale, tengo que dejarlo en el cofre Vale, pues voy a ir andando Porque está cerca Y no sé dónde está exactamente La verdad yo voy a seguir La flecha Eh, que se ha eliminado Ah, vale, será el cuchillo Este de Del alba A ver Por aquí no es O sea, por aquí Aquí Joder macho Todas tienen que ser Privadas Ay Dios Eh Ah, vale Esa, arriba No parece que esté aquí He colocado el bastón de hierro En el cofre de habitación de Ontus Debo ir a ver A Scriva y recoger mi recompensa Este de esto no tiene nada, ¿no? Bueno, ya que estoy Voy a ver si tiene Si tuviera algo Aquí es que veo que me van a pillar Y luego lo dejo porque Tengo mucho dinero y Bueno, no hay nada Aquí no hay nada Pues bueno, eh Voy a hablar con es Eh ¿A quién le tengo que hablar? Vale, voy a hablar con escriba Escribana ¿Qué? Geo O sea Geográficamente es muy extraño a Bravil ¿Habéis visto cómo está puesta? Es como Artificial o algo así Aunque ya de por sí es raro la ciudad imperial Una isla ahí En mitad de un río que se detiene de golpe O sea, es que se Uf, se detiene en un lago Escriba ¿Dónde estás? ¿Y tú quién eres? Que me has dicho ¿Qué tal? Me extraña que este no tenga nada que ver con el grimeo de ladrones ¿Está aquí? Pretendiente solitario Qué extraño Escriba Ah, venga, va Aquí, aquí Delante de todos Amusei envía recuerdos ¿What? Ladrón escalador Luciana Galena Luciana Galena Ah, ya tenemos otra misión Eh, ya tenemos otra misión De un libro muy especial La historia de Tamriel Uf, que. Incluso Joder, 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 joder la moto Suena interesante, lo haré Eso es bueno, vay a Skingrad ¿No piensas? Puedes tomar tu... Tienes las manos en mi... Cada vez que tiempo voy a mirar cuánto llevamos Para ver si... ¡Eh! ¿Qué has ido? Tienen las monedas de oro, bueno Para el dinero que tengo, la verdad es que es una mierda Está aquí, ¿no? Sí, está en Brawl Ah, no, esto no Vale Llevamos... 26 minutos, ¿eh? Vamos, uy, Skingrad Me tengo que comprar la casa de Skingrad Quiero asegurarme de tener el dinero bastante para comprarlo todo de golpe Cuando me vino que me dieron esa de la arena No sé si grabarla Supongo que si acaso grabaré el final Porque... Tal... Esta casa... Esta ciudad es junto a la ciudad imperial Mira, esta es la casa de Skingrad Es junto... Creo que nunca he grabado Skingrad Es junto a la ciudad imperial la casa más... O sea, la ciudad más... Clamurosa, por así decirlo Bastante grande también O sea... A ver, ¿dónde está? Un mendigo Vaya... 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 Mierda de ladrón Pero se puede ser más inútil ¿Y yo estoy al nivel de ese? Toma una moneda, bendigo No... El Terranis ese... Buah... Vaya mierda de ladrón Estarán los calabozos Hola... Mira, esta es una fragua de Oblivion ¿Aunque esto? Es muy extraño Bueno... Me voy de aquí A ver... Estoy callejeando por aquí ¿Es por aquí? Sí, sí Es en el castillo parece En el bosque del oeste No sé si habrá algún mod de Open Cities en Oblivion A ver, aquí no me lo puedo poner Pero en el ordenador sí A ver, bosque del oeste Creo que... No debería de haber salido Vamos a ver ahí Bien, también Hola Mira cómo mola ¿Han visto cómo mola esto? Dios Por aquí, por aquí, por aquí ¿Cómo que puedo por estas puertas? Anda, sí, sí Es que está más grande Por aquí Es que tengo que persuadirte, ¿no? ¿What? He escuchado que Shumgro-Yarag Está buscando a contratar No se le deja el castillo de Skidgrad En 10 Se le había... Se le ha visto Parece que está contento Venga, va, vamos Así se hace más interesante esto Podría haberle dicho 50 Pero... Así se hace todo más interesante Ay, no, que... Cómo no Yo abro las puertas en el aire Abro unos pedazos de portones De esos que deben de pesar Una tonelada En su borco Te pagaré 12 horas a la semana Sí Pues ese es mi colega Ya veréis, ese es mi colega Ya, este conde es distinto a los demás Ya lo veremos A ver, vamos A ver, eh... Consigui que me contrataran Pero de algo servirá Eso dónde está Estará aquí arriba Vamos ¿Veis esa puerta? Esa puerta no sé cómo Quiero por ahí Y aquí es más grande Es un sinsentido total A ver... Eh, pero no puedo entrar aquí Abra puertas Soy el Slop Truck ¿Quieres que te toque y te mate? Que te... Te mete un rayaco ahí Que te mato Estoy por matarlo Enano Que eres un... Eres un enano Humano de mierda Sí, sí La dama pálida Ahí era Musei, macho Era Musei Vaya mierda de ladrón que es Le pillan todo el rato A dónde lo llevan Sangró mucho Va, voy a caerte bien Joder, macho, tío Que se me... Que se me va Joder No sé si es que lo guardas te alcancen Por si acaso Algo me... Algo me da mala espina No sé Vale, mirad esto ¿Veis? Bueno, aquí ya Voy a andar con sigilo ya por aquí Esta zona ya me huele mal A ver Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Mirad, lanzúas Mierda Es curioso porque hay sangre Será sangre argoniana Digo yo ¿Y esta celda? ¿Cómo se supone que se puede abrir? ¿O no se puede abrir? ¿Cómo los meten? Vale Dios Esta zona es muy extraña ¿Cuántos vinos? Hay vinos de todo tipo Normal Es que Ingra Tiene muy buena cosecha de estas Mira ¿Lol? Pues no El típico, ¿no? El típico de meterse un barril Ala Dama pálida Es un alfoscuro ¿Qué pasa? Que en Skingrath Claro, en Skingrath Se lo llevan Pues mira Le voy a salvar la vida El tipo este Mira esto Teranis 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 está a muerte Monté su cuerpo En la cama se queda Con Amusei La dama pálida Eso te pasa por Treja antigua Voy a abrirla No pasa nada Si me la cargo ¿No? Mira Te vas a ir a tomar Por culio ya Si, si Tu grita Todo lo que quieras Pero ¿Qué pensabas? Que me ibas a ganar Dios A ver Vamos a ver A Amusei ¿Sabes cuántas veces Te he salvado ya Amusei? Joder Amusei La dama pareda Es una vampira Una vampirera Es que encima Roba pescados Alguna vez me No No Pero Me dio un mensaje De un tránsito Que me entrega A la Después de la primera vez Teranis Me sacó De la Vale Vale Vamos Vale Bueno Voy a curarme Aunque sea Que eras un poco Pero Bueno A ver Debe tener El libro Este ¿No? Pero No Solo Tiene Su armadura Y ya está Sigue Bueno Vamos a salir De aquí Y cuando salga Lo dejaremos Vale Vamos a salir De aquí Amusei Te van a pillar No es por nada No sé todavía Cuál es el símbolo De Skin O sea ¿Qué significa eso? Parece una luna O algo así Una luna roja Hay una luna Algo ¿Qué pasa? Que en este Este castillo No hay guardias ¿O qué? Voy a seguirlo Así por si acaso Bueno Aquí ya da igual Vamos a ir Vamos a ir Amusei Vale Vale Ahí ya está Bueno chicos Eh Nos vemos Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Dale like Suscribíos Comentad Y compartid Y hasta el siguiente vídeo Adiós Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias.